Laura Aznal, portavoz de H. Bildu, bienvenida al sillón del Parlamento. Eres la primera mujer que te vas a sentar aquí en esta legislatura, en este sillón, y no sé cómo saludarte, si con dos besos o dando la mano. Pues yo diría que dando la mano, porque creo que no hay que hacer ninguna distinción, sobre todo en los saludos estos cotidianos de cada día. Nunca he entendido muy bien por qué a las mujeres dos besos y a los hombres la mano. Nunca lo he terminado de entender muy bien. Y en el mundo donde yo me he desenvuelto profesionalmente, desde luego siempre ha sido con la mano. ¿Y en política os dais la mano, dos besos? Pues creo que somos demasiado tendentes a seguir perpetuando esas diferencias. Lo cual no quiero decir que sea algo negativo, pero no me parece procedente hacer una diferenciación a la hora de saludar a hombres o mujeres según su condición. La anterior legislatura fuiste parlamentaria revelación, ahora portavoz de H. Bildu. ¿Cómo afrontas este nuevo reto? Bueno, pues lo afronto con muchísima ilusión, con muchísima responsabilidad y descubriendo cada día la carga de trabajo y de responsabilidad que supone ahora el tener las nuevas funciones que tengo. Pero desde luego esta legislatura la veo como una gran oportunidad para Euskal Herria Bildu y como digo personalmente como un reto muy grande y con muchas ganas de trabajar y con mucha ilusión y muy optimista. ¿Cuáles son esos desafíos que se marca E. H. Bildu para esta legislatura? ¿Sus prioridades? Bueno, las prioridades de Euskal Herria Bildu es seguir siendo determinantes, pero ahora con más peso. Hemos pasado de tener siete parlamentarios parlamentarias a tener nueve. Somos la tercera fuerza política en este Parlamento, en el Parlamento de Navarra. Somos la segunda fuerza progresista de Navarra y por eso digo que esta legislatura la vemos como una oportunidad para seguir avanzando en las prioridades claras que tenemos, que pasan en cualquier caso por el fortalecimiento de los servicios públicos navarros. Lamentablemente hemos visto cómo se están deteriorando. Pasa también por ampliar derechos a toda la ciudadanía navarra, dentro de los cuales, como no están también los derechos lingüísticos, avanzar en materia de autogobierno. Creo que esta legislatura se va a abrir un camino muy interesante para avanzar en este sentido y afrontar la emergencia climática que tenemos a las puertas de casa, como lamentablemente estamos viendo ya, ya no solo este verano, sino todos estos últimos meses. En el pleno de investidura dijiste que H. Bildu venía a segar, que es lo que quisiste decir. Ha dado mucho juego esa frase. La verdad es que es una frase muy mencionada y muy oída, que suele decir nuestro compañero Adolfo Araiz, cuando no se puede segar se espiga, cuando no se puede segar se espiga. Y yo de un modo un poco más gráfico quería hacer ver que vamos con ambición, que vamos a ser más exigentes y que esperamos ser más decisivos y más determinantes, pero no por un afán de protagonismo de Euskal Herria Bildu, sino porque las navarras y los navarros así lo han decidido y tenemos un compromiso con la gente para que así sea. ¿Frases como esa pueden dinamitar un poco el debate político? No lo creo en ningún caso. Hay veces que a la hora de marcar las políticas diarias, sobre todo en la rutina diaria, a veces las conversaciones suben un poco más de tono, a veces no es tan fácil llegar a acuerdos ni a consensos porque somos fuerzas diferentes y en algunos aspectos muy diferentes. Pero creo que no hay que darle la mayor importancia. ¿Es legítima la aspiración que tiene Euskal Herria Bildu esta legislatura? Cuando digo que vamos a segar, lo digo porque vamos con toda la ambición y eso es muy legítimo y muy respetable. En ningún caso puede ser ningún motivo de enfrentamiento, de discordia. Habláis de que E.H. Bildu va a ser más ambicioso, más determinante. ¿Puede dar la imagen un poco de que en privado E.H. Bildu es más blando en las reuniones con por ejemplo el PSN a la hora de negociar presupuestos y luego más duro de cara al público? Desde luego todos los acuerdos que hemos adoptado con el gobierno de Navarra han sido públicos. Pienso que las aportaciones que ha realizado Euskal Herria Bildu ya en la pasada legislatura han sido decisivas y muy importantes y no haría en ningún caso ninguna diferenciación entre el ámbito privado y el ámbito público porque aunque a veces es difícil llegar a consensos ya hemos visto que al gobierno de Navarra le ha faltado ambición en cantidad de aspectos, en cantidad de ámbitos y nuestras aportaciones han servido para avanzar. Cuando se ha acordado con Euskal Herria Bildu la ciudadanía navarra ha ganado y en este sentido es donde vamos a ser más ambiciosas porque vamos a ir con más ambición a temas para los cuales hemos visto que ha faltado como pueden ser la fiscalidad en materia de autogobierno, políticas lingüísticas, es que tenemos mucho trabajo por delante y muchos retos. La euskera y las lenguas de España se han puesto ahora muy de moda durante estas últimas semanas. ¿Cuál es la posición de H. Bildu respecto a la euskera en Navarra? Nos parece más allá de algo simbólico lo que ha ocurrido con la cooficialidad de las lenguas en el Congreso en Madrid, nos parece un paso muy importante porque por fin se está evidenciando la plurinacionalidad del Estado y la riqueza en este caso concreto que tenemos aquí en Navarra con nuestra propia lengua también desde Euskal Herria Bildu es incuestionable cuál es nuestra postura. Pensamos ya que ha llegado el momento de superar la zonificación lingüística, de que haya ciudadanas de primera y de segunda en torno a la euskera, tenemos una lengua que hay que cuidar, proteger e impulsar y hay que garantizar los derechos lingüísticos a todas las personas de Navarra independientemente en la zona en la que vivan. También añadir que el plurilingüismo está directamente asociado con la riqueza, también con la riqueza cultural y por eso nuestra voluntad en este sentido es incuestionable. El PSN dice que no hay que imponer el euskera sino que hay que abogar por la voluntariedad. Muchas veces se comete el error de confundir garantizar derechos con imponer. Creo que es un error el hacerlo. Nosotras siempre hablamos de dar la garantía a todas las personas para que puedan vivir en euskera. Eso no tiene nada que ver con la imposición. Y también decir que las políticas actuales lingüísticas tampoco se corresponden con la realidad lingüística de Navarra. No hay más que ver el porcentaje de puestos bilingües que hay en la administración de Navarra, que es irrisorio. No me imagino, por ejemplo, te pongo un caso personal, yo soy de la ribera, a los riveros hablando euskera, porque habría una brecha muy grande. Yo, por ejemplo, no soy euskera. ¿Cómo se rompe esa brecha? ¿Crearíamos ciudadanos de primera y de segunda también? Yo lo que creo es que ciudadanos de primera y de segunda es ahora, cuando existen. Por otra parte, conozco a cantidad de personas en la ribera que aprenden euskera, que hablan euskera, que quieren vivir también en euskera y que se sienten, como digo, ciudadanos, ciudadanas de segunda porque no tienen esos derechos garantizados. Yo, por ejemplo, tengo en mi propia familia casos muy cercanos de gente que ha querido estudiar en euskera, en primaria, en secundaria y ha tenido que coger un autobús y hacer muchos kilómetros para que esto pudiera ser así. No me parece justo y pienso que ellas sí que se consideran ciudadanas de segunda. Pero la realidad sociolingüística de la que siempre se habla en el Parlamento, en la ribera, por ejemplo, no hay una mayoría euskaldún. La realidad, siempre hablamos de avanzar en políticas lingüísticas, por supuesto, respetando y atendiendo a la realidad lingüística de cada zona de Navarra. Eso es claro. Pero creo que pasa por promocionar, proteger e impulsar también el uso de euskera, también hablando de la ribera en la ribera o en cualquier sitio de Navarra porque pienso que hay que verlo como una riqueza. Eso es lo que... E.H. Bildu, en el Congreso de los Diputados, la semana pasada, una diputada decía que el euskera estaba perseguido en Navarra. ¿Tú sientes que está perseguido? Yo lo que siento es que hay otras lenguas, como pueden ser el alemán o como puede ser el inglés, que en determinados momentos y determinadas circunstancias se valoran más que el euskera. Y esto no me parece justo. Y si comparamos la situación del euskera con otras lenguas minorizadas o minoritarias en Europa, pienso que se puede encontrar en clara situación de desventaja. Y es por eso por lo que hay que seguir trabajando. El euskera es un tema que divide, por ejemplo, a UPN y Higuero Abay, que últimamente se ve que están haciendo un poco de galanteo, vamos a decirlo así entre comillas. ¿Tú percibes esa política de no agresión entre las dos formaciones? Yo lo que creo es que cada formación política, cada grupo tiene sus propias estrategias políticas. Creo que hacen una lectura de la situación actual e intentan por todos los medios adquirir más relevancia, más protagonismo o analizar las formas de no permanecer en la más absoluta de las irrelevancias políticas, como ha permanecido la derecha, ya dos legislaturas. Dicho lo cual, cada fuerza, como digo, lleva sus propias estrategias, pero desde luego desde Euskal Herria Bildu hemos dicho siempre muy claramente que esta legislatura no puede ser como la anterior, que esta legislatura hay que consolidar las mayorías progresistas que existen en este Parlamento de Navarra y hacerlo de forma definitiva y no acercarse a la derecha o romper definitivamente amarras con la derecha para seguir avanzando. Las negociaciones, acabamos de entrar justo en otoño, pero el verano ha sido intenso. ¿Cómo has vivido las negociaciones del Gobierno de Navarra, entre el PSN, Guero Abay, Contigo Surekin, desde fuera, como lo viviste? Incluso hubo un momento que Euskal Herria Bildu intentó ocupar ese primer plano del vacío que había o de ese apalancamiento entre las negociaciones. Sí, ha sido un verano muy atípico. La verdad es que no hemos tenido oportunidad de descansar mucho y yo en su día fui muy crítica, fui muy crítica porque la ciudadanía navarra habló muy claro en las urnas, dijo muy claro que no quería que gobernara la derecha con la ultraderecha ni la derecha en Navarra y había que haber dado respuesta a ese mandato de forma más clara y más rápidamente. Se alargó demasiado en un ejercicio de responsabilidad y con ánimo de desbloquear aquella situación que estaba encallada. salimos manifestando nuestra postura, incluso analizar la posibilidad de dar un sí a la investidura de María Chivité. Efectivamente, este punto de inflexión, este hecho aceleró los acuerdos que por fin concluyeron de forma satisfactoria, pero sí que hemos sido críticas porque hemos asistido a un reparto de sillones muy claro dejando de lado las cuestiones que de verdad afectan a la ciudadanía navarra porque las preocupaciones siguen siendo exactamente las mismas. Donde hay un bloqueo ahora es en la política nacional. Estamos poniendo todos el foco político y mediático en el pleno de investidura en el Congreso de los Diputados. EH Bildu, ¿qué lectura está haciendo de esta semana intensa políticamente hablando? Hemos dicho clarísimamente nuestro no rotundo a Feijóo porque queremos seguir avanzando. Queremos que haya un gobierno progresista también en el Estado. También a nivel estatal la ciudadanía habló y no quiere que gobierne derecha con ultraderecha. Para Euskal Herria Bildu es lo mismo, es el mismo proyecto y ante un retroceso evidente y ante un riesgo claro que supondría ahora un gobierno de derechas en el Estado, pues vemos que se abre una enorme oportunidad también para Euskal Herria Bildu. Va a ser la legislatura en la que ya se ha abierto el debate de la territorialidad del Estado. Hemos hablado de plurinacionalidad. Pensamos que en Navarra no podemos ponernos de perfil ante ese debate que está teniendo lugar. Tenemos que ser protagonistas y partícipes de ese debate y nos va a dar una oportunidad para avanzar en este camino del derecho a decidir, de la plurinacionalidad y en materia de autogobierno aquí en Navarra también como no. ¿Qué postura tiene EH Bildu sobre la hipotética ley de amnistía? Se está hablando muchísimo de la ley de amnistía, pero también se está instrumentalizando por parte de las derechas. La amnistía es una figura completamente legal. Es cierto que hay otros partidos, otros grupos que quizás prefieren amnistías fiscales. Por supuesto pensamos que hay que dar una respuesta política a un conflicto político territorial. Nunca tuvo que ocurrir el haber criminalizado el hecho de dar oportunidad, en este caso a la ciudadanía catalana, que se expresara en las urnas. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra decía que era ilegal, inconstitucional, porque en el artículo 62 los indultos generales estaban prohibidos en la Carta Magna, en la Constitución. Pero creo que son dos cuestiones diferentes. Una cosa son los indultos, que son una medida de gracia, que se han aplicado históricamente por todos los gobiernos de todos los colores. Eso es una cosa. Y otra cosa es la amnistía. Y la amnistía no es ilegal, ni siquiera en la tan defendida y sacrosanta Constitución española no lo es. No lo es ilegal. Entonces la queremos ver como una vía de seguir avanzando. Rápidamente también ha habido esta semana, se ha celebrado el Festival de Cine de San Sebastián y ha estado la polémica o las críticas en torno al documental de Josu Ternera. Críticas por parte de la izquierda Berchale, también de las víctimas. Es cierto. Incluso esta semana vino aquí una declaración institucional en torno a este tema, que desde luego no apoyamos, porque esa declaración institucional que presentó UPN desde luego no tenía como finalidad ni solidarizarse con las víctimas ni nada por el estilo. Pienso que se está instrumentalizando políticamente, claramente, un documental. Yo no puedo opinar porque no lo he visto. Y es más, creo que el 90% de las personas que han opinado acerca de este documental ni siquiera lo han visto. Y yo no voy a, desde luego, emitir opinión acerca de opiniones de otras personas que, como digo, en gran parte ni siquiera han visto el documental. Lo que no se puede, desde luego, criminalizar ni penalizar es que un periodista, en este caso, entreviste a una persona que él considera una entrevista de interés. Está la libertad de prensa. Entonces, cuando un día lo vea el documental, podré expresar opiniones con más fundamento. Vamos ya con unas preguntas rápidas. Estamos haciendo un jueguillo entre todos los parlamentarios que pasáis por este sillón, preguntas en cadena. Y Ramón Alzorri te mandaba esta pregunta a la que tienes que dar respuesta. Me gustaría saber en qué pueblo se lo ha pasado mejor. ¿Cuáles son las mejores fiestas en las que has estado? Las mejores fiestas de este verano para mí han sido las fiestas de Mendavia. Mendavia es mi pueblo y estas fiestas, como hacía muchísimos años, he celebrado con la familia. He estado con familiares que hacía muchos años que no veía porque viven en el extranjero. Ha habido conciertos en euskera. He visto a la gente animada. Bueno, me lo he pasado como cuando era adolescente. Eres muy fiestera. Eres más de verbena, de conciertos, de bachata. Mira, soy más de conciertos. Me gusta mucho la fiesta en la calle. Es lo que más me gusta. No me gusta trasnochar excesivamente. También lo digo igual, también tiene que ver con la edad ya. Pero soy mucho de conciertos al aire libre y en la calle. Sí, y este año en Mendavia ya te digo, ha habido conciertos de grupos en euskera que nos lo hemos pasado muy bien. Ahora tienes que lanzarte una pregunta a Pablo Azcona, portavoz de Gueroaba y recientemente nombrado. Sí, bueno, a Pablo Azcona ya le felicité en su día también por ser nuevo portavoz. Y la pregunta que le voy a lanzar a Pablo Azcona es, ahora que me he quedado tan sola en las portavocías parlamentarias y soy la única persona que los lunes hace declaraciones en euskera, a ver a qué Euskal Tegui se ha apuntado Pablo Azcona. Y si aún no lo ha hecho, animarle desde luego desde aquí a que lo haga. Ahora vamos ya rápidamente con un test rápido de actualidad que tenemos ahí un poco endiablado. Si te digo qué vedo, qué disciplina dirías que destaca esta persona, en pintura, deporte o música. Ahora mismo música, porque además me gusta. ¿Alexia Putellas? Sí, fútbol. ¿Ves El Conquistador o no? Yo no, pero como mis hijas lo veían, pues entonces hasta hace no mucho tiempo sí que algunas veces lo he visto, sí. ¿Ya estás viendo la nueva versión? No, no, no la he visto. ¿A qué parlamentario o parlamentaria llevarías a competir al Conquistador? Pues a Conquistador llevaría al señor Esparta. A ver cómo se desenvolvía, porque como parece que es un superviviente nato, a ver si se desenvuelve por allí. También la polémica que está suscitando este programa es que se está hablando también mucho de ligoteo. No sé a qué parlamentario o parlamentaria ves capaz de seducir más fácilmente. Bueno, pues a lo mejor, encima por irme al, fíjate, al otro bando, pues igual el señor Iriarte, porque creo que es muy persuasivo a la hora de debatir. Y nada, ya para finalizar, ha estado marcada por el cine, hemos hablado del Festival de San Sebastián. Un buen actor o buena actriz y buen director y buena directora en este parlamento, ¿quién sería? A ver, pues es que actores y actrices hay muchos y muy buenos, entonces aquí me lo pones muy complicado, muy complicado. No sé decirte alguien en concreto, yo creo que en todos los grupos hay, no sé, dignos merecedores y merecedoras de Oscars. ¿Y director o directora? ¿Y director o directora? Bueno, ¿tengo que decir de otro grupo o...? Si es de otro grupo mejor, si le da más juguillo, es ahí donde vamos a sacar el titular. Pues pondría Ausue Barcos, pero bueno, ahora ya, como ya no va a estar, pues vamos a ver, es que es un poco precipitada esta legislatura aquí, hacer entrega de premios. Más adelante ya hablaremos. ¿Y tienes alguna carrera frustrada? Sí, medicina. Yo siempre había querido estudiar medicina. ¿Goza de buena salud la política navarra ya para finalizar? Yo diría que sí, en términos generales, goza de buena salud y desde luego en este parlamento hasta la fecha. Creo que la relación es sana, es sana, cordial, respetuosa, digo hasta la fecha. Vamos a ver, porque acabamos de empezar una nueva legislatura, tenemos factores externos nuevos que han llegado para estar cuatro años aquí y más adelante hablaremos. Pero yo diría que sí. Pues muchas gracias, Laura. Pues gracias a vosotras. Es que ricas como. Gracias. 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 Gracias.